Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hay muchas personas que realizan ejercicio físico a diario o simplemente igual los fines de semana en su tiempo de ocio y que no saben muy bien qué desayunar. Especialmente los corredores tienen mucha importancia que planifiquen perfectamente el desayuno. Así que ¿sabes cuáles son los mejores desayunos para un corredor? Bueno, pues la respuesta es muy fácil. Los mejores desayunos para un corredor son aquellos que nos proporcionen los nutrientes y la energía necesarios para que no nos dé la pájara mientras estamos corriendo. Algo que parece un poco de perogrullo, a veces nos puede costar pensar qué alimentos o qué desayuno voy a preparar realmente. Es de sobra conocido que hay, dependiendo de la intensidad de la actividad física que vayamos a realizar, podemos tener unos mayores requerimientos o unos menores requerimientos. Y también es verdad que seguro que alguno me lo va a decir rápidamente que hay muchas personas o cierta tendencia actualmente a recomendar la carrera o el ejercicio matutino, sobre todo especialmente los corredores, en ayunas. Todo eso dependerá de cada persona. No todo el mundo puede correr en ayunas, ni todo el mundo puede desayunar abundantemente o adecuadamente nada más levantarse. Con lo cual, eso sería ya un tema totalmente personal. Pero para aquellas personas que quieren saber cómo organizar el desayuno antes de salir a correr, bueno, pues este es vuestro vídeo porque os voy a dar aquellos desayunos adecuados o para que vosotros sepáis preparar esos desayunos adecuados. Así que vamos a empezar por el principio. Vamos a pensar que tenemos una actividad física que supone 45 minutos, una hora al menos. Si vamos a salir a correr 15 o 20 minutos, evidentemente no necesitamos ningún requerimiento especial en el desayuno. Simplemente seguir las pautas de una alimentación saludable, que sabéis que requiere evitar el consumo de ultraprocesados o de alimentos especialmente dulces en el desayuno. Es decir, que evitemos repostería, galletas y todo ese tipo de alimentos que no nos van a favorecer nuestra salud, nos van a dar un pico de insulina muy alto y a largo plazo nos pueden llevar a tener sobrepeso, obesidad y problemas metabólicos. Así que vamos a planificar un buen desayuno que nos tiene que aportar, en el caso de los corredores, hidratos de carbono suficientes para mantener esa energía durante todo el entrenamiento, durante toda esa carrera. Es decir, por eso os estoy hablando de más de 45 minutos o una hora, ese sería el tiempo mínimo y ahí con cierta intensidad también, para que nos requiera, bueno, que podamos cubrir esos requerimientos y que no nos dé la pájara, como os he dicho, por no haber tenido un suficiente aporte de hidratos de carbono antes de esa práctica deportiva. Y por supuesto que también nos tiene que aportar una cierta proporción de proteínas que nos va a ayudar a que esos hidratos de carbono se absorban un poco más lentamente y además nos va a ayudar a que la recuperación y el rendimiento deportivo sea mucho mejor, más rápido. Aunque también podríamos tomar algo después de ese entrenamiento, de esa carrera, que también nos ayude a mejorar la recuperación. Pero eso lo dejo para otro vídeo, si interesa ya sabéis que me lo podéis dejar en la cajita de los comentarios, qué debemos tomar después del entrenamiento para recuperarnos más fácilmente. Bueno, pues ahora vamos con el previo, con el desayuno. Hemos dicho hidratos de carbono, proteínas y por supuesto también grasas saludables. Siempre podemos incluir una pequeña proporción de grasa que nos va a ayudar también a ralentizar ese aporte de hidratos de carbono, que deberían ser por supuesto integrales, complejos para ser de absorción lenta, para que nos duren más tiempo. Y por supuesto que es importantísimo también la hidratación, que desde primera hora de la mañana tengamos un buen aporte de hidratación que nos permita prevenir posibles calambres musculares. Durante la noche hemos tenido un periodo de reposo, un periodo de recuperación en el que han pasado muchas horas sin ingerir absolutamente nada, ni comida ni bebida. Con lo cual, cuando nos levantamos podemos tener cierto grado de deshidratación. Y la deshidratación favorece los calambres musculares, algo que siempre temen los corredores. Con lo cual, vamos a preocuparnos también de la hidratación en el desayuno. Bueno, ya sabemos lo que tenemos que cumplir en el desayuno, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué alimentos elegimos para preparar ese desayuno? Hemos empezado por cereales integrales, como los podemos hacer pan integral, avena, incluso cereales de desayuno no azucarados, que nos proporcionen esos hidratos de carbono complejos y un extra de fibra. Podríamos hacer una mezcla, por ejemplo, de unos cereales normales sin azucarar, más un puñadito de cereales con extra de fibra. Pero en ese caso, bueno, pues ya necesitaríamos dos cajas, nos estamos complicando, dos cereales diferentes. Así que, ¿cómo hacemos la mejor opción de ese conjunto? Como os digo, sería uno de los mejores alimentos para incluir en el desayuno de un corredor, sería la avena, porque nos está proporcionando muchos de esos nutrientes que ya necesitamos, o sea, que ya hemos dicho que necesitamos para ese buen rendimiento durante la carrera. Nos proporciona hidratos de carbono complejos, fibra, cierta porción de proteína y cierta porción también de grasas saludables, con lo cual es un alimento completísimo que debemos aprender a preparar de manera adecuada para que nos resulte agradable. Bien, en forma de porridge, que lo podemos tomar caliente, de overnight oats, o podemos hacer un batido con las frutas, con unos frutos secos y con la avena. Y de esa manera estaríamos incluyendo parte también de la hidratación que necesitamos, con un poco de leche o con un poco de agua. Sería un desayuno completo estupendo para tomar antes de entrenar para los corredores. Y vamos a la otra opción que os he dado también, de cereales integrales, que puede ser el pan, que nos apetezca una tostada, con que la complementamos o con que la acompañamos. Podemos hacer con queso fresco, por ejemplo, con unos huevos revueltos, huevos revueltos con aguacate o con un poco de aceite de oliva y un poco de jamón. Tenemos diversas opciones. Y acompañaríamos, como es seco, no nos está aportando nada de líquido, con una pieza de fruta, por ejemplo, una naranja. ¿Podemos tomar zumo de naranja? Sí. ¿Podemos tomar zumo de naranja todos los días? No deberíamos, porque en un zumo de naranja es muy probable que incluyamos más de una pieza de naranja. Y además estamos rompiendo todas esas fibras, esa matriz alimentaria de la naranja y hacemos que los azúcares sean de más rápida absorción. ¿Y qué hemos dicho que nos interesa en el caso de una carrera de más de una hora? Pues que esos azúcares no sean de rápida absorción, sino que sean lentos. Es decir, que sean más complejos, que pasen más lentamente a la sangre para que nos favorezcan ese aporte de energía durante todo el periodo de carrera. Y vamos a pensar ahora en la hidratación. Podemos tomar lácteos, también, por ejemplo, leche, que en el caso del batido, ya os he dicho, lo podéis mezclar. O en el caso de la tostada, podemos tomar un vaso de café con leche. Porque el café también nos va a ayudar a mejorar el rendimiento y a retrasar esa sensación de fatiga o de cansancio durante el entrenamiento, durante la carrera. Y algo más que tenemos que tener en cuenta, especialmente si ese entrenamiento o esa carrera es de más de una hora de duración. Si la carrera es de una hora, no tenemos que preocuparnos de nada más, porque el desayuno ya nos ha aportado todo aquello que necesitamos, pero si la carrera es de más de una hora, deberíamos preocuparnos de mantener esa hidratación y ese aporte de electrolitos. Es decir, que tenemos que utilizar una bebida deportiva o una bebida adecuada para esa reposición que se va perdiendo durante la práctica deportiva. Especialmente y súper importante, si las condiciones atmosféricas tienen una elevada humedad y una elevada temperatura que nos va a hacer sudar más fácilmente y más rápidamente, con lo cual vamos a perder más cantidad de líquido y más cantidad de solutos, de electrolitos, de sales minerales. De manera que lo que os he dicho antes, que uno de los temores que suelen tener los corredores es a los calambres. Si no reponemos, después de un ejercicio físico intenso de más de una hora, si no reponemos esa hidratación y ese aporte de esos electrolitos, de esas sales minerales, nos estamos arriesgando a poder tener esos calambres musculares y a que tengamos que parar esa actividad física o incluso poder llegar a tener una lesión. De manera que es muy importante, importantísimo, mantener la hidratación durante la práctica deportiva larga, es decir, de más de una hora, especialmente en condiciones adversas, podríamos llamarle, de temperatura y humedad, que favorezcan una mayor tasa de sudoración durante la práctica de la carrera. Bueno, en desayuno se ha hablado del café, pero por supuesto que existen otras opciones, como puede ser el té o puede ser también el cacao, por supuesto evitando los cacaos solubles de desayuno, que son muy ricos en azúcares simples, de esos que os he dicho, que pasan muy rápido la sangre, que no nos interesan tampoco en este caso. Así que espero que estos consejos os sirvan de ayuda para aquellos que practicáis carreras, sobre todo corredores, de más de una hora, vamos a decir, o alrededor de una hora, para poder planificar de manera adecuada vuestros desayunos. No importa tanto la cantidad, porque a veces si nos pasamos de cantidad nos puede dificultar esa carrera a primera hora de la mañana, con lo cual vamos a reducir un poquito la cantidad, pero que nos aporte todos esos nutrientes que hemos dicho que son primordiales. Y después, que eso es lo que dejo para otro vídeo, veremos cómo recuperar y cómo complementar ese desayuno después de la práctica deportiva, después de ese entrenamiento mañanero. Así que espero que le deis al like del vídeo, que por supuesto estéis ya suscritos al canal si todavía no lo habéis hecho, y que sigáis ahí en los próximos vídeos para no perderos todo aquello que os tengo que decir después de la práctica deportiva. ¡Gracias!